Hoy volamos hasta un pueblo y un entorno desconocido para muchos, pero que esconde grandes atractivos. Les hablamos de Tobed, en la comunidad de Calatayud. Un lugar con una riqueza natural única por su situación privilegiada entre las sierras de Vicor y Algairena. Y si cada dos semanas dices que me dejas. Naturaleza e historia, y es que en lo alto de uno de sus cerros podemos descubrir los restos de un antiguo castillo, aunque hoy apenas queda de él un torreón conocido como el Palomar. Desde allí disfrutaremos de unas estupendas vistas del Valle de Grío. Cerca del castillo está la ermita de San Valentín, que es el patrón de la localidad. Las despedidas en Chamarty, tus subidas al norte, las dulces noches de aquel noviembre en París. Y también muy cerca, como una gran herida abierta en la tierra, encontraremos un singular paraje geológico al que llaman los abuelos. La erosión y el tiempo han creado unos pronunciados barrancos y chimeneas de hadas. Así que ahora ya no pueden decir que no lo conocen. Acérquense por Tobé y disfruten de su riqueza, histórica y natural. Tus subidas al norte, las dulces noches de aquel noviembre en París.